¡Hola! Nuevamente nos encontramos en Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. En este capítulo les contaremos algunas noticias de nuestro canal y le daremos voz a la opinión que recibimos de los televidentes sobre los contenidos de Teleantioquia. ¡Comenzamos! Saberte Ver Nuestra TV Saberte Ver Saberte Ver destaca el aporte que hace el programa Serenata a la tradición e identidad de los antioqueños al llevar nuestra música a todos los rincones del departamento. Por eso hoy rendimos homenaje a este espacio en sus 25 años al aire. Que esta sea la oportunidad no solo para felicitar, sino también para agradecer al programa Serenata por acompañar e integrar a las familias antioqueñas las noches de los sábados. Mi nombre es Freddy Escobar, soy director del programa Serenata de Teleantioquia. Serenata ha sido un programa que definitivamente revolucionó la televisión para las personas mayores. Durante 25 años Serenata ha sido un homenaje a la música andina colombiana y a otros géneros muy representativos de la música romántica, como el bolero, como el pasillo, que no solamente es de Colombia, sino que también viene de Ecuador, de Perú. Ha hecho, digamos, homenaje a la ranchera, al tango. Son muchos los géneros que hacen parte de la música romántica y que Serenata ha reivindicado durante estos 25 años. Ha reivindicado también ese talento de autores, compositores, intérpretes de la música tradicional. Y yo creo que le ha abierto un poquito las puertas a ese género que se había muerto un poquito, pero que sigue estando en el corazón de las personas. Bueno, Serenata definitivamente ha sido una vitrina y una plataforma para los artistas de la música tradicional, no solamente en Antioquia, sino en el país. Es la máxima vitrina para nosotros, porque todo el tiempo, desde que llegamos de Estados Unidos a Colombia, que estaba en los comienzos el programa Serenata, hemos estado en el programa y él ha sido la mayor vitrina, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Para nosotros es fabuloso, porque a mí me parece que es el programa más lindo que tiene la ciudad de Medellín. Pero en las mejores experiencias fue la que hicimos cuando fuimos en el 2007 a Estados Unidos, que estuvimos allá, nos tocó hacer Serenata de allá, acá a Colombia. Para nosotros fue un placer de los más grandes haber estado en ese programa. Mi nombre es Patricia Elena Oquendo, vivo en el barrio Manrique, soy fiel televidente del programa Serenata desde el 96 que comenzó. Me gusta Serenata porque es un programa familiar, porque impulsa nuevos talentos y la música andina, los boleros, los pasillos, todo eso me encanta para disfrutar con los míos. Yo fui de los primeros que inauguramos a Serenata en Teleantioquia y estuvimos en los Estados Unidos, hemos estado en muchas partes. Sobre todo es un programa que es muy visto por toda la audiencia y esperado por la audiencia también que llegue ese programa o ese sábado para verlo. Y es muy representativo para el Trio América el programa Serenata, porque ha sido una vitrina muy, muy especial para nosotros, no solamente en Colombia, sino también en el exterior. Así que para nosotros es gratificante el poder volver a estar. Con la reactivación económica y con la normalización que va a estar volviendo nuevamente después de la pandemia, ya Teleantioquia nuevamente ha comenzado a visitar las regiones con su programación y nuestra Serenata ha visitado ya digamos más de 30 municipios durante este año. Este final de año ya todas las fechas están copadas, es decir, vamos a estar recorriendo varias de las regiones de nuestro municipio y bueno, pues esa es la tarea y la labor social de nuestro programa y de nuestro canal, hacer presencia en las regiones de Antioquia y llevar educación, entretenimiento y toda esta diversión que hace parte de nuestra programación. Yo estoy muy feliz con Serenata en sus 25 años y más que los puedo disfrutar con ellos todavía. Me parece sensacional que sean muchísimos años más para yo poder tener el gusto y el placer de disfrutar de toda la música que nos presentan, que nos comparten. En Saberte Ver es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar les contaremos sobre una sección muy querida por los televidentes en uno de nuestros contenidos de Teleantioquia. En minutos les contaremos de qué se trata. Ya volvemos. Trivia. ¿Cuántos años tiene el programa Serenata de Teleantioquia? A. 35 años. B. 25 años. O C. 26 años. La respuesta de la trivia después de comerciales. ¿Cuántos años tiene el programa Serenata de Teleantioquia? A. 35 años. B. 25 años. O C. 26 años. La respuesta es la B. 25 años tiene Serenata de estar acompañando los hogares de los antioqueños todos los sábados. Consejo de Redacción es el espacio del sistema informativo de Teleantioquia para que los televidentes inician el día bien informados con los hechos noticiosos del departamento. Dentro de sus contenidos ofrece una sección muy especial donde los televidentes disfrutan mucho y pueden participar. Estampas de mi tierra. En esta sección los televidentes envían fotografías de sus municipios, las cuales son mostradas durante el programa y son comentadas por sus presentadores. Teleantioquia ha recibido varios comentarios de los televidentes manifestando que les encanta esta sección, pero también reclaman porque algunas de sus fotografías no se publican durante el programa. Hablamos con el equipo de Consejo de Redacción y esto fue lo que nos contaron. TELANTIOQUIA NOTICIAS Estamos informando sobre los diferentes hechos de actualidad de la ciudad de Medellín, de todo el departamento de Antioquia, también con algunos de los hechos más importantes del país y también noticias que se generan en el plano internacional. Un espacio diferente que no solo está centrado en dar a conocer las noticias mediante un libreto, sino también con análisis y debate. Estos y otros hechos informativos los estaremos desarrollando en esta emisión. Amanecemos con 16 grados de temperatura en la ciudad de Medellín. Una de las particularidades del Consejo de Redacción es que se permite una retroalimentación con los televidentes a través de las redes sociales y justamente dentro de ese aporte que hacen los televidentes empezamos a encontrar que a muchos les gustaba el enviar fotos del municipio, de los paisajes que por fortuna tenemos muchos en el departamento de Antioquia y mientras las íbamos mostrando pues finalmente terminó convertida en una sección que hoy se llama Estampas de mi Tierra, ya con una trayectoria bastante amplia esta sección dentro del programa y la llamamos, como lo dice Juan Benjumea, en el descanso del programa porque hoy venimos de temas generalmente muy complejos, políticos, económicos, sociales y eso se convierte en ese aporte que realizan los televidentes al programa. Paula, mire qué hermosura en la ceja, mire. Las tierras de Paula, vea. Mire qué belleza, esto quién, no dice esto es Miami, no, esto es la ceja. ¡Qué amén, Miami! Soy Juan Carlos Benjumea, presentador de Consejo de Redacción y todas las mañanas tengo el gusto y el placer de acompañarlos con lo mejor de las noticias en Consejo de Redacción. En el noticiero hay noticias buenas, regulares y estampas, es como un quebrar la estructura del noticiero porque es de una manera tranquila y jovial cómo contamos y hacemos la historia de la fotografía. Si el perro, hay veces me mandan el nombre del perro y si no yo me invento el nombre del perro. Si son seis vacas, contamos cuáles son las vacas. Si es una casa, nos imaginamos quién vive allí. Es como una narrativa propia que tiene el programa de sacar, de desenchufar al televidente de eso duro que es la noticia y que de un momento dado y de un momento a otro se dio un respiro y diga ¡Ay, qué tan bacano! Es que mi tierra es linda, Antioquia es linda, Medellín es hermoso. Un atardecer, qué color el del atardecer de ayer. Bueno, hoy día de la lluvia, de la tragedia, sacar lo mejor de una fotografía que siempre contará una historia porque las fotografías cuentan historias y eso es lo que rescatamos. Sacar esa narrativa de lo que le pasa a uno, la proximidad de su historia con uno mismo que lo que permite es ver que detrás de tanto dolor siempre hay una esperanza, una sonrisa. Y es lo que hacemos en esa fracción del noticiero que lo que hace es minimizar un poco lo que sucede y robar de los elegentes una sonrisa. Mi nombre es Edison Giraldo, productor de Consejo de Redacción. Las estampas las mandan los televidentes al número del WhatsApp de Consejo de Redacción. Acá llegan y se clasifican como por el orden de llegada y se emiten 10 por día. Lo que más le reiteramos como al televidente es la manera como la debe mandar. Si nos tome la foto con el celular horizontal, no vertical, sino horizontal. Como dice Andrea, achí y no achí, ¿cierto? Y pues que le pongan el nombre de quien la envía y el municipio de donde la envía. Esa es como la manera que nosotros le pedimos al televidente, es el único requisito que le pedimos. Una de las cosas que nosotros también pues reiteramos mucho es que tengan paciencia porque sacamos 10 estampas por día, 50 semanal y nos llegan hasta 200 y 300 fotos, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es clasificar las dos semanas, yo agendo dos semanas y voy. Al orden de llegada las voy pues como que salgan al aire, ¿cierto? Entonces sí le pedimos pues como siempre le recomendamos como eso, de tener como esa paciencia de que las estampas todas salen, no hay ninguna que se nos quede. Nosotros somos muy felices de que sea una sección con tanta receptividad dentro de todos los antioqueños y gente de muchas partes del país, también de otros países del mundo que están vinculados con la sección de estampas. Tenemos paciencia porque son muchas las fotografías que nos llegan diariamente para retransmitirles y ahí estamos pues conectados con todos ustedes, el equipo, el consejo de redacción. Lásimosamente, como dicen, el tiempo en televisión es bastante corto para la cantidad de aportes que llegan. Y Silvia Coros de Juan, los quiero tanto. ¡Qué delicia! Desde Coveñas les quiero dar esta fotografía para que les dé como envidia de la abuela. Sí, nos dio. Muy querida, ¿no? Ya nos dio. A todos muchas gracias, es un placer saludarlos siempre con sus fotografías y hacer un comentario maravilloso de eso que nos rodea, nuestro ambiente, nuestras tierras, nuestros paisajes. Nuevamente es momento de hacer otra breve pausa, pero al regresar les contaremos sobre el intercambio de contenidos nacionales e internacionales que emite Teleantioquia. Ya volvemos. ¿Cómo se llama la sección del programa informativo Consejo de Redacción en la cual los televidentes envían sus fotografías? La respuesta después de Comerciales. ¿Cómo se llama la sección del programa informativo Consejo de Redacción en la cual los televidentes envían sus fotografías? La respuesta es la C, Estampas de mi Tierra. El Ministerio de las TIC abrió una convocatoria en el año 2020 para que productoras independientes desarrollaran sus proyectos en ficción, documental, series web y animación. Este año más de 80 proyectos llegaron a Teleantioquia como resultado de esta convocatoria. Veamos de qué se trata. Hola, mi nombre es Andrés Higuita, coordinador de contenidos de Teleantioquia. Este año nos llegó un portafolio grandísimo, muy completo, bellísimo, que se compone de unas series de ficción, unas series documentales, unas webseries y unos programas de animación. Este es un catálogo que nos llegaba gracias a Mintic y una convocatoria que hizo a productoras independientes el año pasado. Nos complace muchísimo tener este portafolio y podérselo ofrecer a ustedes porque es la manera de enriquecer nuestras historias y mirar otras regiones, otras maneras de narrar. Son historias que nos han impactado muchísimo. Por último, empezamos por las que más nos tocan, que en este caso fue Arenas, la serie autobiográfica de nuestro gran artista Rodrigo Arenas Betancourt. Una serie que hizo una productora paisa, opción video digital. Luego seguimos con una serie documental que se llamó Elemento D. Esta fue una serie presentada por el ciclista y comentarista también deportivo Santiago Botero, realizada por una empresa productora de la región, se llamó Prácticamente, y fue una mirada muy distinta al deporte en Colombia. Como ven, son diferentes formatos, diferentes maneras de narrar que han enriquecido nuestra parrilla. Ahora vamos a empezar otra serie de contenidos de otras regiones. Entonces, se nos viene una serie documental hermosísima, se llama El placer de escaparse del mundo. La historia de un surfista de la Sierra Nevada de Santa Marta. Una boxeadora, un escalador con una fotografía hermosísima. Y también tenemos, lo vamos a estrenar los domingos a las 8 de la noche, una historia de ficción que se llaman Las Flores de la Guerra. Es una historia de mujeres que retornan a su pueblo luego de haber sido desplazadas por la violencia y empiezan a reconstruir lo que tenían. Y cómo se vuelve esa historia también en un recuerdo de esa violencia que pasó y que aún en muchos territorios sigue. Y cómo la reivindicación de esos derechos y el empoderamiento de las mujeres se va a ver reflejado en esta gran historia. Por eso es que yo quiero sembrarla para que florezca y sea feliz. Arenas fue ganadora de la convocatoria de Mintig Abre Cámaras 2020 en la categoría de series de ficción. Gracias a estos recursos, logramos hacer los seis capítulos argumentales de este personaje. La empresa aportó recursos y tuvimos el apoyo de muchísimas entidades. A todo el que le pedimos apoyo, a municipios, a entidades públicas, en fin. Todo el mundo se unió a esta convocatoria. Y gracias a eso tenemos una serie de un formato muy alto. Es muy importante que nos den la oportunidad a productoras pequeñas, independientes que nunca hemos tenido acceso a este tipo de recursos. Me pareció increíble tener la oportunidad de competir, de medirnos con productoras nacionales, de exigirnos, de exigirnos para poder ganar. De hecho, este año estuvimos muy cerca de ganar en las convocatorias del 2021. Pero eso hace que se genere como un espíritu de querer ir más allá, ¿cierto? De evolucionar como industria, de no ser simplemente proveedores de servicios. ¡Dios mío! ¡Rodrigo, aquí qué pasó! ¡Mucho berrá colando! Es muy importante que el Ministerio de las TIC reconozca el trabajo de las productoras del país y que entregue recursos para dinamizar la economía, para poder generar empleo a muchas personas de la industria audiovisual. Y no solo en estos proyectos se ven beneficiados el director, el productor, la casa productora, los actores, las actrices, sino que es un proyecto en el que se ve beneficiada toda una economía de una región porque se activa contratando transporte, hospedajes, alimentación. El café es una planta mágica, se puede hacer todo con ella. El límite lo pone el mercado. Y estamos hablando del mercado de consumo más alto del mundo. Para nosotros es fundamental tener estas series en nuestra rejilla de programación. Uno, porque nuestra función principal es entretenerlos. Entretenerlos con contenidos significativos y transformadores. Y esos contenidos han sido curados, han sido revisados, les hemos llevado a ustedes muy buenas historias. Pero por el otro lado también es apoyar la industria audiovisual en Colombia. Estas series fueron hechas por casas productoras de diferentes regiones del país. ¿Pero qué es ese muchacho tan lindo? Eh, apá, ¿a qué le está haciendo ya ahí? La contraprestación por haber recibido estos recursos públicos de Minty era emitir nuestros contenidos en los canales públicos. Y nosotros tuvimos la gran suerte de estrenar en Teleantioquia. Eh, para nosotros como productora antioqueña, como realizadores de la región, haciendo este contenido sobre un artista antioqueño, no había un mejor espacio para estrenar que Teleantioquia. Teleantioquia para nosotros es nuestra casa. Nosotros hemos crecido con Teleantioquia. Llevamos más de 25 años préstandole servicios. Hemos aprendido. Lo que somos hoy es gracias a muchas oportunidades que nos ha dado Teleantioquia en este camino de la producción audiovisual. Entonces, estrenar en Teleantioquia, haber hecho esa campaña de expectativa, haber obtenido este espacio, este prime time los domingos, fue maravilloso. Fue como la compensación a todo este esfuerzo del equipo de producción porque hacer esta serie fue muy difícil en medio de la pandemia, con un cronograma tan corto, de tres meses, en medio de doble invernal. Todo el equipo dio todo de sí, los actores, todas las personas que se vincularon. Entonces, haberlo visto materializado con este estreno, con este espacio, este prime time, los comentarios que recibimos, el gran rating que logró para tener un enfrentado tan fuerte en los canales nacionales, para nosotros fue absolutamente satisfactorio. Y que haya sido este estreno en Teleantioquia fue maravilloso. No, pero es que así como vos lo decís, suena como si tuviéramos un emporio. Claro que sí, es que lo es. El Rey del Café es una serie de importancia para todos los canales regionales y en este caso para Teleantioquia porque cuenta la historia del producto insignia de nuestro país, que es el café, y con el cual nos reconocen ante el mundo. Por eso, los antioqueños tienen mucho que ver en ese proceso de transformación de Colombia en cuanto al café, y es por ello que la tienen que ver a través de Teleantioquia, donde se estrenó y fue todo un éxito, y ahora es una serie que la están pidiendo para canales internacionales y para otras plataformas, un producto hecho por Eje 360, por un gran equipo conformado por su director, productores, equipo técnico. Así que todos ustedes invitados a conocer una historia que los enamorará mucho más de Colombia. Es el momento ideal para darle el último zarpazo. Claro que sí, seguimos con el plan. Este catálogo de Mintic, de la convocatoria del 2020, tiene más de 82 contenidos. Entonces, los vamos a sorprender, los vamos a seguir emocionando con estas grandes producciones que nos trajo Mintic y sus casas productoras. Hemos presentado ya alrededor de 10, se vienen muchísimas más. Entonces, prepárense porque hay muy buenas historias. Nosotros ya no tenemos raíces. Si no aguanto más rosa, me voy. ¿Cuál cree usted que sería el cargo? Yo tengo el perfil para ser jefe de personal o hasta gerente, si usted quiere. Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a nuestros contenidos. Por esta razón, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mejorar nuestra programación cada día. Esperamos nos sigan escribiendo al correo info arroba teleantioquia punto com punto com. Saberte ver es el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Saberte ver, saberte ver. Ja, ja. Saberte ver. Uuuh. Nuestra tele. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver.